La concejal de Empleo y Personal Ana Hernán ha informado de la convocatoria pública para la cobertura de un puesto de trabajo de carácter temporal y la creación de una bolsa de trabajo de fisioterapeuta en el Ayuntamiento de Villarrobledo. El plazo de presentación de instancia se abre desde el viernes 30 de agosto hasta el 9 de septiembre. Los interesados pueden presentar la instancia de forma presencial en el registro del Ayuntamiento o de forma telemática a través de la web municipal villarrobledo.com en el apartado de empleo público donde se encuentra el modelo de instancia para descargar así como las bases y toda la información del proceso. Porque se han aprobado unas bases para la cobertura de un puesto de trabajo de carácter temporal y creación de una bolsa de trabajo de fisioterapeuta en el Ayuntamiento de Villarrobledo. Se abre el plazo de instancia de solicitudes desde el viernes día 30 de agosto hasta el 9 de septiembre. Se va a dar un plazo de 10 días naturales para todos aquellos que estén interesados echen la solicitud bien presencialmente en el Ayuntamiento de Villarrobledo aquí en el registro o en la página como siempre digo de empleo público ahí viene también la instancia se la pueden descargar y las bases. La concejal señala que la persona seleccionada será destinada al servicio de la piscina climatizada con la intención de que se pueda incorporar a su puesto de trabajo con el inicio de la temporada de invierno a finales del mes de septiembre o primeros del mes de octubre con un contrato a jornada partida de mínimo un año constituyéndose asimismo una bolsa de trabajo para futuras demandas del servicio. Nuestra intención es que esta persona que luego sea seleccionada se incorpore a finales de septiembre a principios de octubre porque trabajarán en el departamento de la piscina climatizada es ahí donde necesitamos el puesto de fisioterapeuta y en principio va a ser de jornada partida mínimo en torno a un año va a ser. Los aspirantes deberán estar en posesión de título de fisioterapia y el proceso selectivo consistirá en un concurso de méritos donde se tendrá en cuenta la titulación y la formación donde se podrá obtener hasta un máximo de cinco puntos valorándose los cursos de formación de hasta 20 horas con 0,10 puntos. Los cursos de hasta 50 horas se valorarán con 0,25 puntos. Por cursos de hasta 150 horas se obtendrán 0,75 puntos. Por cursos de hasta 200 horas un punto y hasta 300 horas uno con 25 puntos. Se tendrá en cuenta también la experiencia profesional valorándose también con un máximo de cinco puntos obteniendo 0,2 puntos por mes de servicio. Es concurso, es para sustituir una baja pero se va a constituir también una bolsa y por eso son 10 puntos, hasta un máximo de cinco de experiencia y hasta un máximo de cinco por titulación, máster y cursos serían los otros cinco. Hernán insta a quienes puedan estar interesados y cumplan los requisitos a presentar la instancia para poder acceder a este nuevo proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Villarrobledo.